FALLECÍ HACE 200 AÑOS EN BRASIL Ahora me invocan los vivos en África. Año tras año, fieles al ritual del vudú, me han dado de comer y de beber en la casa de los muertos. Dicen que ahora han venido forasteros deseosos de verme y de escuchar la verdad contada por mí. ¿Quieren saber cómo eran realmente las cosas antaño, aquí, en la costa de los esclavos? Pues yo fui uno de aquellos esclavos. Desde las playas de este país, que hoy se llama Benin, me embarcaron a la fuerza junto con otros muchos esclavos en los barcos negreros que cruzaban el Atlántico rumbo a América del Sur. Sí, aquí, en los palacios reales de Abomey, capital del legendario reino de Dahomey, se organizaba por entonces aquel crimen. Los reyes de Abomey se habían hecho ricos y poderosos gracias al comercio con seres humanos. Vivían en grandes y lujosos palacios. La UNESCO ha declarado un monumento cultural de la humanidad, a lo que aún queda en pie de aquellos espléndidos palacios, incluyendo los bajos relieves con escenas que representan las crueldades de la corte. Según la costumbre de la época, el trono real debía erigirse sobre cuatro cabezas cercenadas. Cabezas de personas, símbolos de la unipotencia de aquellos soberanos sobre sus súbditos. Pero las cabezas humanas servían también de adorno para el palacio del rey y sus caballos. A veces hacían falta millares de cabezas humanas para celebrar por todo lo alto las grandes festividades del reino. Siendo así, se comprende que las personas como yo nos sintiéramos felices de que en vez de decapitarnos, nos vendieran como esclavos y nos despacharan a América. En pago por la mercancía humana suministrada, el rey recibía fusiles y cañones, pólvora y plomo, tabaco y aguardiente, oro y conchas. En la plaza del mercado de Huida, aún se alza el árbol bajo cuyas ramas, el rey ponía en venta a los africanos destinados a la esclavitud, incluyendo mi amor. Aquí, a sólo un par de kilómetros de la playa, los blancos podían escoger la mercancía negra. Todo lo que tenían que hacer para ello era remar desde sus barcos fondeados en la bahía hasta la orilla, donde ya les esperaban los traficantes del rey. Durante más de 300 años, los monarcas daumellanos se enriquecieron con el tráfico de esclavos. Hasta que a fines del siglo XIX, la esclavitud quedó definitivamente abolida. Aún se conserva una de las factorías fortificadas de los blancos negreros. Aquí se almacenaba provisionalmente la mercancía humana. Los esclavos eran el artículo de exportación más lucrativo que jamás había tenido África. En esta ruta de los esclavos, éramos encadenados en largas hileras para ser conducidos a la playa. El barco negrero esperaba la mercancía, fondeado cerca de la costa. Las primeras víctimas mortales se producían ya en el trayecto de la playa hasta el barco. Con las manos amarradas, muchos esclavos se ahogaban en la rompiente. En los libros de cuentas de los negreros aparecían consignados como simples pérdidas de transporte. Aún así, no escaseaba la mano de obra esclava. El rey de Abomey estaba en condiciones de suministrar tantas piezas de ébano como pudieran cargar los barcos negreros. Jamás ninguno de nosotros volvió a ver en vida esta playa. Solo después de morir, nuestros espíritus cruzaban el mar. De regreso a la lejana patria africana. Este póstumo retorno a las raíces nos lo habían prometido encarecidamente los sacerdotes del rey antes de embarcarnos. Y todos nosotros lo creíamos al pie de la letra. África, volveremos. Clamaban desconsoladas nuestras almas al partir. Pero en su flamante palacio de Abomey, el rey tenía otras preocupaciones. ¿De dónde seguir sacando esas cantidades de esclavos que tan provechosamente se vendían en el litoral? Sus compradores llegaban hasta los más remotos mercados de esclavos en el corazón de África. A veces el monarca enviaba también soldados, expediciones militares. Si a pesar de todos estos esfuerzos la mercancía humana seguía escaseando, el rey ordenaba a sus tropas asaltar por sorpresa una aldea de su propio reino y vendía como esclavos a todos sus moradores. El propio rey siempre disponía de una reserva de prisioneros para las ceremonias de sacrificio en el palacio durante las festividades religiosas o con motivo de las visitas de personalidades importantes. Todas estas actividades reales requerían siempre crueles sacrificios de cautivos africanos. Algunas de las costumbres religiosas de aquella época aún se conservan. Por ejemplo, todavía se venera a la serpiente, que representa el arco entre el cielo y la tierra. El mayor beneficio lo obtienen hoy los propietarios de serpientes que a cambio de dinero las cuelgan al sudoroso cuello de los turistas. Hasta una ceremonia de vudú se puede solicitar hoy en día, si el cliente tiene dinero para pagar. El sacerdote vudú y sus discípulos viven de estos ritos pagados. ¡Holgadamente, como bien puede apreciarse! De instrumento espiritual al servicio del rey, la religión ha pasado a ser una lucrativa atracción turística. Una canción de alabanza al soberano. Y es que todavía existe un rey. En persona. Delante de la nariz lleva un filtro de plata para no tener que respirar el mismo aire que el pueblo común y corriente. Antaño, al morir el rey, debían morir tras él todas sus esposas. Para ello, alrededor del sepulcro real, había un profundo foso circular donde debían acomodarse las 42 esposas del monarca difunto. Una vez abajo, las envenenaban a todas y tapaban el foso con tierra. Todo para que su majestad no se quedara a solas en el más allá. Por fin, la era de los grandes reyes de Abomey pasó definitivamente a la historia. Para siempre. En 1898, los franceses conquistaron este palacio e hicieron prisionero al último soberano. En realidad, su descendiente, que aquí sigue jugando a ser rey, ya no tiene ningún poder. Al extremo de que ni siquiera puede costear las urgentes reparaciones que necesitan las paredes de arcilla de los antiguos palacios reales. De manera que estas ruinas de barro se deterioran un poco más con cada aguacero. Pero la inminente pérdida de estas ruinas no es cosa que preocupe a nadie aquí. Y es que los nativos de África no quieren que se les recuerde la verdad. Se niegan a oír que fueron nuestros propios reyes, los señores de estos palacios, quienes vendieron a millones de africanos a los traficantes de esclavos. La gente se enfurece cuando se lo cuento. Por eso ahora me esfumo rápidamente y retorno al reino de los muertos. ¡Vamos al señor! ¡Vamos a hablar!